Van Rural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Van Rural. Creo que tenemos para pegar primero, lastimosamente no estamos concretando antes de que nos lo hagan, ellos tienen una, nos la concretan y pues ahora toca remar contra la corriente, creo que eso es complicado porque ellos también tienen un gran equipo y pues creo que nadie te va a regalar nada, entonces creo que ahora solo nos toca seguir haciendo, trabajando y pues esas que nos queden al principio pues anotarlas para no remar contra la corriente. Creo que solo les pedimos que vengan a apoyar, la verdad que nosotros siempre dejamos ahí todo adentro de la cancha, lastimosamente no se han dado los resultados, que se puede hacer, así es el fútbol, no podemos hacer nada y pues que sigan apoyando, la verdad que vamos a seguir trabajando y seguir mejorando lo que tenemos que hacer y pues primeramente ellos se vendrán goliendo.